Entre mis cosas, las sencillas cosas que comparten La soledad y el inmenso silencio en que ahora vivo Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa o escondido Hasta en el aire, ese recuerdo de ti vive conmigo Y cada vez que tomo lápiz y papel te escribo Y al acostarme, tu sombra se acuesta aquí conmigo Entre las manos, el aliento En mi silencio y por todo el cuerpo Hasta en la sangre, ese recuerdo de ti vive conmigo Es que ya no puedo más Yo pienso contigo todo el día Es un éxito total Que no me deja vivir No puedo ni respirar No sé ni nada 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 Y cada vez que tomo lápiz y papel te escribo Yo pienso contigo Y al acostarme, tu sombra se acuesta aquí conmigo Entre las manos, tu sombra se acuesta aquí conmigo Entre las manos, el aliento En mi silencio y por todo el cuerpo Hasta en la sangre, ese recuerdo de ti vive conmigo Es que ya no puedo más Es que ya no puedo más Yo pienso contigo todo el día Es un éxito total Que no me deja vivir No puedo ni respirar No sé ni nada No sé ni nada No sé ni nada No sé ni nada No sé ni cómo vivir Es que ya no puedo más Yo pienso contigo todo el día Todo el día Es un éxito total Que no me deja vivir No puedo ni respirar No sé ni nada 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 No puedo no No puedo no Ese recuerdo de ti vive conmigo Entre los ventos Entre los libros Hasta la vida Yo pienso contigo Oh, 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 oh Mi silencio compromiso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uuuh, uuh, 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 uuuh Uuuh, uuh, 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 uuh